Vamos allá con un vídeo de esos que os encantan, una historia terrorífica pero absolutamente real. El otro día vi una película llamada El monstruo de San Pauli, que cuenta la historia de Fritz Honka, que va a ser el protagonista de este vídeo. Una película muy recomendable, muy cruda, muy gore, muy realista y que hace un retrato de un psicópata, de un asesino en serie. Además un asesino en serie que veremos con una historia muy curiosa relacionada con los nazis, con el holocausto. Y aunque es cierto que después investigando el caso real, como todas las películas se toman ciertas licencias, exageran ciertas cosas, se inventan personajes, se inventan situaciones, es muy interesante para todos los amantes de lo macabro. Pero yo no estoy aquí para hablar de la película, sino para contaros la historia de un asesino curioso que tuvo durante mucho tiempo varios cadáveres en su casa, que provocaron un hedor tan pestilente que la única forma que tenía de que sus vecinos no se volvieran locos, gastarse un dineral cada semana en litros y litros de perfume para enmascarar esa situación. ¿Creéis que lo logró? ¿Creéis que se salió con la suya? Pues lo veréis en este vídeo. Comenzamos con la historia de Fritz Honka, el superviviente del holocausto que creó un infierno a su alrededor. Friderich Paul Honka, más conocido como Fritz Honka, nace en la ciudad alemana de Lipsic en el año 1935, muy poquitos años antes de que se iniciara la trágica Segunda Guerra Mundial. Tercero de, agarraos bien, 10 hermanos. La madre, por supuesto, no podía trabajar y estaba ahí metida cuidando a los niños como bien podía. Y el padre trabajaba en un astillero mientras se acrecentaba cada día un profundo alcoholismo. Padre de fuertes convicciones comunistas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los nazis toman control absoluto de Alemania, Polonia y varias zonas circundantes y crea los desastrosos campos de concentración y campos de exterminio por diferentes países. Toda la familia, debido a las ideas comunistas de su padre, son apresados y llevados a diferentes campos de concentración. Y ahí pasan varios años hasta que en 1946 son ambos liberados por el ejército ruso. Cuando vuelve a ver a su padre, el encuentro es un absoluto desastre. Además de los efectos devastadores de estar varios años en un campo de concentración, la adicción al alcohol de su padre había crecido a un extremo ya imposible de aguantar. De hecho, unos meses después de su liberación, moría el padre en un estado de salud lamentable. La madre se ve de repente con 10 hijos a los que cuidar y se encuentra que no puede con ello. Así que la única solución que encuentra es donar varios de sus hijos a diferentes entidades para que los cuiden. Fritz pasará toda su niñez en un orfanato. Un chico pequeño, bajito, no demasiado agraciado, con un poco de estrabismo, tímido, retraído y no demasiado inteligente. Aunque, por lo que dicen los compañeros que tuvo en esa época, no era mala persona, no era mal niño y no era mal compañero. A los 15 años se va del orfanato y empieza a trabajar como albañil, a tener una vida propia, independiente. Un niño, un chico, un adolescente que no conocía el amor, que no conocía el afecto. Pensad que se había criado en un frío orfanato de la Alemania posguerra. No es el sitio más acogedor, precisamente, del mundo. Soñando durante muchos años con los cuidados, con el cariño, con el amor, con estar con una mujer, con estar con muchas mujeres. Al poco de haber salido, comienza a tener relaciones con algunas mujeres y con una de ellas tiene una pequeña relación algo más larga, la embaraza. Pero cuando eso sucede, se desentiende del niño y se va. En 1956, cuando contaba exactamente con 21 años, sucede uno de los eventos, por no decir el evento más importante de la vida adulta de Fritz Honka. Tiene un importantísimo accidente de coche en Hamburgo, donde residía en ese momento. Y aunque sobrevive, su cara, que ya no era muy agraciada, queda bastante desfigurada. Su nariz ya sería un desastre para el resto de su vida. Le aumenta el estrabismo de los ojos y se rompe varios dientes. Este accidente, este físico, lo traumatizaría para toda su vida. Destruyendo la poca autoestima que tenía y convirtiéndolo en una persona que tenía auténtico pánico al rechazo. Casi todas las mujeres que a él le gustaban, lo rechazaban. Y eso puso una semillita en su corazón. Una semillita en su interior, al principio de desconcierto, de pena. Pero que con el tiempo se fue convirtiendo en rabia. Y de la rabia viene el odio. Y poco a poco, ese chaval, que estaba loco por tener una relación, por tener a cientos de mujeres alrededor en sus más locas ensoñaciones, veía como odiaba y amaba al mismo tiempo a ese ser para él casi místico llamado mujer. Una cosa no se le puede negar a Fritz Honk, aunque tenía muchísimo miedo, lo intentaba una y otra vez. Y una de las veces que Picó Piedra lo consiguió, tuvo un romance con una mujer llamada Inge, con la que se casaría ese mismo año. Estuvieron 10 años juntos, en una relación muy tóxica, con muchas idas y venidas. Situaciones muy violentas. Hasta que al final tuvieron una discusión fortísima, agresiva, de violencia física. En medio de la calle, los vecinos alertaron. Y ese fue el último punto de ellos dos en común. El divorcio era inminente. Fritz, que en ese momento vivía en un pueblecito cerca de Hamburgo, se fue de la casa que compartía con su ya ex mujer y buscó un apartamento propiamente en la ciudad. Ahí compartió piso con una mujer. Y aunque en un principio se llevaban bien, hasta que ella lo acusó formalmente a la policía de intento de violación. Una noche en la que Fritz, que había empezado a beber casi tanto como su padre, se puso agresivo e intentó forzarla a que mantuvieran relaciones sexuales. Él se excusó diciendo que había bebido mucho y que no habría pasado nada en otra situación. Pero lo expulsaron del apartamento y tuvo que pagar 6.000 euros a su ex compañera. Había comenzado aquí su caída a los infiernos. Se combinaron que estaba solo, desesperado. Que estaba empezando a tener problemas muy serios con la bebida. El alcohol se había convertido en su forma de escapar de la rutina, de escapar de esa cara que él mismo odiaba, de escapar de ese miedo, de esa rabia, de ese asco que empezaba o que ya tenía a las mujeres. Si a esto le sumamos que hizo el primer acto agresivo con una mujer que salió relativamente bien porque no tuvo más consecuencias que pagar un dinero. Y ahí comenzó el terror de Hamburgo. Empezó a frecuentar diariamente el barrio rojo de Hamburgo. Que me perdonen todos los alemanes o personas que abren alemán y que estén viendo este vídeo. Ripperbahn. O algo así. El barrio de prostitución. Muy parecido al barrio rojo de Amsterdam. Cada noche se le podía ver ahí. Y cada noche se llevaba una prostituta a su apartamento. O ahí mismo lo hacía. ¿Y qué tipo de prostituta se elegía? Pues unas que quizás no os podéis imaginar. Señoras mayores y que tuvieran muy pocos dientes o ningún diente en la boca porque él tenía un miedo atroz a que mientras le estaban haciendo el sexo oral le hicieran daño, le mordieran o le arrancaran algo de ahí abajo. Así que ya podéis imaginaros el perfil de mujer que frecuentaba y pagaba este señor. En 1970, tres años después de haberse divorciado, dos años después de haber intentado forzar a su compañera de piso, después de que innumerables prostitutas pasaran por su apartamento, con esa frustración muchas veces no podía hacer absolutamente nada porque no le funcionaba el cuerpo, pues en 1970, a finales de ese mismo año, el 20 de diciembre, cometía su primer asesinato y no sería precisamente el último. Una prostituta de 43 años, seguramente la más agraciada y la más joven de todas las que asesinó, perdonadme otra vez los alemanes, Gertard Brauer acompañó a nuestro villano a su apartamento, pero él estaba tan borracho y tan desagradable que ella se arrepintió y no quiso seguir con el tema, le pidió por favor si se podía ir. Y ahí, toda la frustración que Fritz llevaba durante muchos años acumulada se arrabia, se odio. Salió de golpe y sin aviso, como si de una bestia animal se tratara, se lanzó al cuello de Gertrard y la asfixió en pocos segundos. Tal era la fuerza con la que apretó que le rompió varios huesos del cuello y creedme con las manos, romper huesos es muy complicado. Muchos podrían pensar, la primera vez que matas a alguien puede ser muy doloroso, puede asustarte, puede hacerte entrar en pánico, puedes arrepentirte, puedes incluso querer llamar a la policía, ha sido un arranque de rabia, ha sido un momento psicótico, pero fijaos que los verdaderos psicópatas y los verdaderos asesinos en serie, después de primer asesinato, ya son extremadamente fríos, analíticos y no pierden la calma. Una vez Fritz se dio cuenta de que había matado a esa prostituta que le había negado algo que él había pagado y que deseaba, fue a la cocina, cogió un cuchillo carnicero que tenía, la troceó en pequeños trozos, se quedó con varios que guardó en la propia casa y otros los metió en diferentes bolsas y los repartió por la ciudad. La policía, por supuesto, acabó encontrando esos trozos, pero no pudo identificar ni el cadáver ni entender exactamente qué había pasado, así que el primer asesinato de Fritz para él fue un éxito. Y ahora viene algo que sí que es curioso en un asesino en serie, normalmente cuando empiezan les crea una sensación de placer, les crea una sensación incluso adictiva y por eso mismo vuelven a matar una y otra y otra y otra vez y seguramente esa primera muerte siempre es la que más recuerdan, la que más les gusta porque es la que ha provocado esa sensación de endorfina, de felicidad, de adicción, de adrenalina. Pero en el caso de nuestro amigo Fritz, tardó que se sepa, porque todo esto es según lo que la policía ha encontrado y él mismo ha testificado, tardó cuatro años en volver a matar. Cuatro años de inactividad es algo muy extraño para un psicokiller. Y aquí se combinaron dos grandes factores. Por una parte, él dijo tener miedo de que la policía, si se desmarchaba el tema, acabara atrapándolo. Y por otra parte, para él eso fue un desfogue, para él de alguna forma eso fue hacer pagar a las mujeres lo que él tenía dentro y lo que le debían y no tenía necesidad de volver a repetirlo. Cuatro años en los que siguió bebiendo a un nivel extremo, en los que su paranoia se fue acrecentando debido seguramente a algún problema psiquiátrico propio y por supuesto al consumo de alcohol y en los cuales siguió contratando a prostitutas cada cual más bizarra, más extraña y menos seguramente apetecible para muchos de vosotros. ¿Y en qué tipo de piso vivía, apartamento vivía este ser? Recordemos que el cadáver de la primera víctima aún seguía ahí, porque no lo tiró nunca. Siempre lo mantuvo en el piso. Un piso en el que hacía un hedor terrible una vez entrabas. Pero para que eso no fuera más, para que los vecinos no alertaran algo extraño, se gastaba un dineral semanal en perfumes y en fragancias para ir perfumando todas las habitaciones para que ese olor no se escapara. ¿Y cómo era ese apartamento de los horrores, además de echar un pestazo increíble? Pues era un apartamento muy curioso. ¿Por qué? Porque todas las paredes estaban llenas de pósters y de fotos de mujeres, de actrices porno, de actrices eróticas, de modelos... Toda la pared llena. También habían muñecas, la típica Barbie gigante, no sé cómo se llaman las muñecas, y menos las muñecas de esa época, pero ya me entendéis. Esas muñecas típicas para las niñas grandes, de medio metro como mínimo, era realmente la casa de un degenerado, de un loco, y es que poner un pie en esa casa ya tendría que darte una sensación de que se te erizara toda la piel. Quiero que imaginéis esto, de verdad, una casa mal cuidada, con mal olor, llena de pósters sin ton ni son, de muchas mujeres, muñecas, y esto para un hombre que en ese momento tenía cuarenta y pico. En 1974 vuelve a las andadas. En el mismo bar en el que contrató a la primera víctima, conoce a una prostituta de 54 años, Anna Buschel, bastante curiosa físicamente, recordad, del tema de los dientes, y pactan un precio para que vayan al apartamento de él. Ella iba tranquilísima porque estamos hablando, repito, de una persona físicamente muy pequeñita que se veía endeble van al apartamento y ahí él tiene problemas para mantener el acto, problemas físicos, digamos, ya entendéis lo que quiero decir. A ella se le escapa la risa y él, al ver esa reacción, con todas las frustraciones que volvía a tener acumuladas, no puede aguantarse más y la mata. Volvió a coger el mismo cuchillo de cocina que ya se había convertido casi en algo ceremonial para él, la descuartizó y la guardó en la casa. En ese caso, todo el cuerpo. En los meses posteriores repetiría esto dos veces más con una prostituta de 57 años y la última de 52. Aquí sí que ya no se pudo contener más. Aquí sí que ya tuvo esa sensación de superioridad, esa sensación de adicción. Aquí comenzó de verdad su carrera como asesino en serie. Como tenía cierto miedo de que la policía se enterara, de que había alguien que estaba matando prostitutas, las escondía todas en su casa, las troceaba y las iba poniendo en sitios. Pero por mucha fragancia que comprase, por mucho perfume que poniese por todos los rincones de ese apartamento terrorífico, ya no podía hacer nada para evitar que ese olor, esa podredumbre se filtrara y llegara a los vecinos que llamaron a la policía, tenían un vecino que era extraño, bebía mucho, estaba todo el día borracho y encima su piso olía literalmente a muerto. Y la policía no hizo una puta mierda, no hizo una puta mierda. Estamos en los años 70 en Alemania, país dividido en ese momento, país muy diferente a la Alemania ultraeficiente actual, la policía tenía muchísimos problemas entre las dos Alemanias, esa guerra fría que existía en todo el mundo, siendo Alemania uno de los núcleos por la propia división de Alemania y de Berlín. La policía ya tenía muchos problemas como para encima tener que ir a cada piso de borracho que hubiera porque en ese momento en Alemania se bebía muchísimo y en Berlín también se drogaban mucho y de hecho Berlín a día de hoy sigue siendo una ciudad muy loca, espectacularmente divertida, muy fea arquitectónicamente, pero es una ciudad crazy, es una ciudad que tenéis que ir para pasarlo bien, pero hay una cantidad de locos, de verdad, de locos, de drogadictos, es alucinante, pero tiene mucha magia esa ciudad, tenéis que visitarla, Berlín. Seguimos con la historia, la policía pasó de todo, pero ahí se dio una de esas casualidades que a veces suceden en el cosmos y es que muy poco después de estas llamadas se inició un incendio, un pequeño fuego en el apartamento de Fritz Honka y cuando los bomberos fueron a esa casa, primero ya quedaron alucinados con el ambiente, se cayó un trozo de ático, entre que era de mala construcción, madera, el fuego y, importante, el peso de los cadáveres. Imaginaos que sois un bombero que vais a un picho que ya parece de una película de terror, que entráis, se os cae un trozo de techo y dentro hay bolsas con piernas, con brazos, con partes de cuerpos mutilados. Pues eso fue lo que pasó y eso fue lo que encontraron los bomberos que rápidamente llamaron a la policía. Por fin la policía se presentó a preso a Fritz que dijo que era Jack el Destripador y que las había matado pues porque se las había follado. Pensad que aquí no estamos hablando de alguien muy inteligente que esté haciendo un papel, realmente ya estaba totalmente loco, totalmente ido. Era una persona que más o menos podía funcionar a nivel, nunca mejor dicho, funcional, pero era ya un paranoico y un enfermo mental. Durante el juicio y testimonio que fue un bombazo mediático en Alemania y ahí se le conoció como el descuartizador de San Pauli o el loco, el monstruo de San Pauli, de ahí el título de la película, él pues se comportó como una persona extraña, autodenominándose como Jack el Destripador moderno y fue detallando con cierta lógica y cierta rigurosidad todo lo que había cometido, pero dejaba entrever que podían haber más prostitutas asesinadas porque ahí se encontraron trozos, digamos, de cuerpo que no concordaban con ninguna de las víctimas por lo que siempre como pasa en estos casos queda la duda de si fueron cuatro víctimas o fueron 40 o 20 o 10 o 7 nunca se sabrá. El juicio, aunque mediático, fue terminado rápidamente y se le condenó y esto puede sorprender a algunos tan solo a 15 años y no en una cárcel, sino en un hospital psiquiátrico porque el juez consideró que estos asesinatos habían sido productos de su alcoholismo y de una enfermedad mental por lo que estuvo retenido, 15 años en este hospital psiquiátrico y liberado. Al terminar su estancia en el hospital psiquiátrico lo liberaron y vivió el resto de sus años en una residencia pero ya una residencia normal bajo otro nombre el de Peter Jensen y ahí ya pues totalmente ido de la cabeza murió al final a los 63 años de edad en el año 1998. Causa de la muerte un ataque al corazón debido en parte a que nunca jamás dejó ni de fumar ni de beber incluso en el recinto psiquiátrico se sabe que podía fumar y beber como en tantos otros casos donde en las cárceles pasan más cosas a veces que fuera de ellas. Y aquí termina la historia de este auténtico loco un caso curioso una persona que sale de un campo de concentración es verdad que era muy pequeño pero sale del holocausto y siempre tendemos a pensar que todas las personas que salieron de ahí por asociación eran santos buenas personas buena gente y como todo en la vida pues en todos los grupos hay gente buena hay gente mala y hay gente como él más mala que mala y una auténtica máquina de matar recomiendo otra vez la película ya veréis que va a por otras historias está basada no tanto en la historia real que acabo de contar sino en una novela que se hizo de esta historia por lo tanto es la adaptación de una adaptación lo digo porque no la descartéis por lo que he contado aquí porque ya veréis que hay muchas historias ahí que no que no he contado porque no pasaron pero también son muy interesantes y a nivel de retrato psicológico es maravillosa ¿de acuerdo? no me olvido del vídeo de top 10 de los asesinos que más han matado de toda la historia pero es que vi esta película me entraron unas ganas locas de hacer este vídeo y si este mismo vídeo llega a 200.000 likes os voy a traer en una o dos semanas otro caso real de un asesino que es una puta locura que vais a flipar 200.000 likes y tenéis esta historia en muy poquito tiempo ¿de acuerdo? mis panitas espero que hayáis disfrutado un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo del Rincón de Giorgio hasta luego